¿Qué es el freno de motor Jacobs? Es cierto que más de un camarada puede confundirse al considerar que el freno de motor Jacobs es un sistema que funciona como un simple freno de servicio, cuando en realidad, esa percepción dista considerablemente de la realidad. Para despejar cualquier malentendido, es crucial comprender a fondo la distinción entre un freno de servicio convencional y un freno de motor como el sistema J-Break. Por otro lado, el freno de motor como el J-Break no tiene la intención de detener el vehículo de forma abrupta, sino que se diseñó estratégicamente para proporcionar una forma eficiente de gestionar la velocidad en situaciones específicas. Es crucial destacar que el freno de motor no busca reemplazar a los frenos de servicio, sino complementarlo. De hecho, se convierte en una herramienta valiosa, especialmente en descensos prolongados o pronunciados. El del camión se merece un aplauso, todo con tal de no llevarse a ese imprudente que se dio la vuelta en él. Esta capacidad de reducir o sostener la velocidad sin someter a los frenos convencionales, a un estrés excesivo, lo convierten en un aliado fundamental para mantener un control seguro del vehículo en terrenos difíciles. A ver, vamos siendo más claros. Para comprender mejor este concepto, es importante distinguir entre dos términos fundamentales para los camiones, el de frenar y retardar. Aunque estos términos pueden parecer similares, tienen efectos distintos cuando se aplican a un camión equipado con un freno de motor. El acto de frenar en un camión implica la acción de reducir o detener completamente el movimiento del vehículo mediante la aplicación de los frenos tradicionales, como los frenos de pastilla. Esto lleva al camión a un estado de reposo total. Por otro lado, retardar en el contexto de un camión equipado con un freno de motor significa ayudar a crear resistencia y ralenterizar el vehículo mediante la compresión para así reducir la velocidad del camión sin recurrir a los frenos tradicionales. En este contexto, el freno de motor es un sistema específicamente diseñado para los motores de diésel. A diferencia de los frenos convencionales que actúan sobre las ruedas, este retardador utiliza el propio motor para desacelerar el vehículo. La clave de su funcionamiento radica en la modificación de las válvulas de escape del motor. Cuando el freno Jacobs Engine Brake se activa, altera la operación de las válvulas de escape, transformando efectivamente el motor en un compresor de aire absorvedor de potencia. Este proceso genera una acción de retardo o desaceleración en las ruedas propulsoras, permitiendo al conductor controlar el vehículo de manera más efectiva. Reitero la importancia de destacar que el freno de motor no puede detener por completo a tu autocamión. Por lo tanto, no puede sustituir a tus frenos de servicio. Sin embargo, según la experiencia compartida de todos ustedes mis camaradas, se aconseja el utilizar la combinación del freno de motor, la transmisión y los frenos de servicio, y por supuesto, ejercer prudencia al enfrentarse a pendientes prolongadas. Es decir, antes de enfrentarse a descensos prolongados o pronunciados, es crucial asegurarse de que el freno de motor Jacobs funcione correctamente. La pesada unidad chocó primero contra la barra de contención. Ahora bien, por si no lo sabías, el freno de motor Jacobs tiene sus raíces en la década de 1960, cuando Clint Cummings, fundador de la compañía Cummings Engine Company, introdujo por primera vez esta tecnología revolucionaria. La necesidad de mejorar la eficiencia de frenado en vehículos pesados, especialmente en camiones que transportaban cargas considerables, fue el catalizador detrás de esta invención. Todo esto en consecuencia de que Clint Cummings estuvo a punto de perder la vida por la pérdida de frenos de servicio. Pero de historia hablaremos en otro momento. Por ahora, no olvides dejarnos tus mejores consejos para toda esa camaradería que va comenzando en esta bonita profesión. Sí, profesión. Por último, no lo olvides, como tú bien sabes, yo soy tu amigo Misael Osnaya y estás en kilómetros recorridos.